hola hola mis amigas vamos a comenzar con el tutorial de nuestra colla crochet aquí de esta forma te va a quedar la parte de atrás para que la aprecies puse un fondo blanco para que se note mejor el material lo que vamos a hacer en este tutorial es el sombrero si recuerden que van a estar todos los vídeos en una lista de reproducción aquí en mi canal no olvides suscribirte regalarme un like compartimentos redes sociales yo no lo voy a hacer en negro si lo voy a hacer en un color rojo para que vos aprecies mejor porque el negro casi no se aprecia ya me pasó con el conejo con el conejo que hice que lo tejí en negro y no se apreció bien el tutorial entonces vamos a hacerlo con un color rojo o lo vas a hacer en negro o en el color que prefieras vamos a correr por acá así de esta forma y vamos a comenzar con el sombrero voy a dejar un resto bastante largo y voy a hacer aquí mi anillo mágico si recuerdan el anillo mágico giramos y sacamos pasamos por debajo sacamos y hacemos aquí una cadena para asegurar el anillo esta cadena que hicimos aquí este punto que hicimos aquí nunca lo vamos a contar si de aquí hacia adelante vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos vamos a hacer 1 2 1 2 3 4 5 y 6 tengo aquí 6 puntos bajos y voy a cerrar el anillo mágico tirando de este hilo voy a cerrar y me va a quedar así redondito de esta manera voy a buscar no la primer cadena que hice sino el punto ahí y voy a hacer el primer punto y aquí te voy a mostrar normalmente ponemos el marcador aquí yo te voy a mostrar otra técnica otra técnica la forma en que yo utilizo para marcar es este hilo que deje este sobrante que deje del anillo mágico lo voy a pasar por este aro que es mi primer punto si y lo voy a dejar ahí cuando llego aquí a este punto me marca que termine la vuelta en esta segunda vuelta lo que voy a hacer son dos puntos bajos en cada punto anterior si vamos a terminar la vuelta con un total de 12 puntos bajos entonces en el mismo punto que hice el punto el primer punto voy a hacer un punto más acá ya tengo 2 en el que sigue 2 en el que sigue 2 y ya tendríamos 6 en el que sigue 2 y tendríamos 8 en el que sigue 2 y tendríamos 10 en el que sigue 2 y tendríamos 12 aquí tengo mi marcador ahí si lo puedes apreciar entonces lo que voy a hacer es quitar el hilo que usó como marcador voy a quitar ese hilito que estoy usando como marcador y para después poder colocarlo en el otro punto para marcar la próxima vuelta lo quito lo dejo en suspenso y ahí donde estaba el marcador voy a hacer el primer punto de la vuelta número 3 aquí y voy a colocar voy a pasar el hilo de aquí y ahí va a estar colocado el marcador ahora lo que voy a hacer en la vuelta número 3 es un aumento o sé que voy a hacer otro punto en el punto que hice recién vamos a hacer otro punto un aumento y en el que sigue un punto bajo en el que sigue un aumento o sea dos puntos en el mismo punto y en el que sigue un punto bajo en el que sigue un aumento y en el que sigue un punto bajo así va a ser toda la secuencia de la vuelta número 3 un aumento y un punto bajo un aumento y un punto bajo hasta llegar al final de la vuelta donde te tiene que quedar un total de 18 puntos bajos aquí llegué al final de la vuelta número 3 tengo aquí el marcador lo que voy a hacer es tirar y quitar si el hilo para empezar a tejer la vuelta número 4 lo quito y donde estaba colocado el hilo como marcador voy a hacer un punto bajo y voy a pasar el hilo del marcador en la vuelta número 4 lo que voy a hacer es dos puntos bajos y un aumento pero como en la vuelta anterior empecé con un aumento en esta vuelta voy a empezar con dos puntos bajos aquí ya tengo uno en el que sigue hago otro serían dos puntos bajos y ahora en el que sigue voy a hacer el aumento y voy a seguir con esa secuencia aumento y dos puntos bajos aumento y dos puntos bajos hasta terminar la vuelta número 4 que va a ir con un total de 24 puntos bajos terminada la vuelta número 4 voy a quitar el hilo que uso como marcador y ahí mismo voy a hacer el primer punto bajo de la siguiente vuelta en la vuelta número 5 lo que voy a hacer es comenzar con un aumento y tres puntos bajos un aumento y tres puntos bajos entonces aquí voy a colocar en lo que hace de marcador en este punto y este es el primero de la vuelta número 5 inmediatamente voy a hacer un punto más en el mismo lugar para comenzar la vuelta número 5 con el aumento tengo un aumento ahora en el que sigue un punto bajo en el que sigue un punto bajo en el que sigue un punto bajo sería un aumento tres puntos bajos y ahora me correspondería un aumento así voy a tejer durante toda la vuelta número 5 cuando termine me van a quedar 30 puntos bajos en total aquí finalice la vuelta número 5 voy a quitar el marcador y donde estaba voy a hacer el primer punto de la vuelta número 6 hago el coloco nuevamente el hilo marcador y la vuelta número 6 la voy a comenzar como las 5 la empecé con el aumento la número 6 la voy a empezar con 4 puntos bajos hice un punto bajo en el que sigue un punto bajo en el que sigue un punto bajo en el que sigue un punto bajo son cuatro puntos bajos y ahora en el que sigue un aumento vuelvo a repetir un punto bajo por cuatro veces durante los siguientes puntos y un aumento así voy a hacer toda la vuelta número 6 cuatro puntos bajos un aumento cuatro puntos bajos un aumento hasta terminar la vuelta voy a terminar la vuelta con un total de 36 puntos bajos terminada la vuelta número 6 voy a quitar el hilo marcador voy a hacer el primer punto donde estaba el marcador y como vuelvo a colocar el hilo para marcar el principio de la vuelta bien ahora de la vuelta número 7 a la vuelta número 11 vamos a hacer un punto bajo en cada punto anterior en todas las vueltas y vamos a tejer entonces durante la vuelta número 7 8 9 10 y 11 36 puntos bajos para que vaya tomando la forma hacia abajo hacia abajo entonces vas a hacer en todas estas vueltas hasta la número 11 un punto bajo en cada punto anterior bien en la vuelta número 12 vamos a hacerla con otro color ves que tiene el detalle de otro color aquí entonces vamos a agregar aquí en la vuelta número 12 el otro color como vamos a hacer vamos a hacer vamos a quitar el marcador ahí quito el hilo voy a pasar la aguja por ahí saco lazada y aquí voy a agregar el otro color no vamos a cortar el hilo rojo porque vamos a continuar después tejiendo con rojo aquí vamos a agregar el negro así de esta forma hacemos un ganchito lo pasamos y nos va a quedar el ya listo el negro para comenzar a tejer vamos que vamos a hacer vamos a ir al siguiente punto y vamos a hacer el primer punto de color este punto es el que vamos a marcar para saber el principio de la vuelta y lo único que vamos a hacer es ir tejiendo un punto bajo en cada punto anterior exactamente igual que el resto de las vueltas en esta vuelta número 12 también vamos a tejer un punto bajo en cada punto anterior recuerden que teníamos un total de 36 puntos bajos vas a tejer así todo alrededor hasta llegar al final donde te voy a mostrar cómo vas a rematar para volver a cambiar el color aquí ya tejí el último punto con color negro lo que voy a hacer donde está el marcador si ahí donde tengo el marcador voy a pasar y voy a hacer un punto pasado y sencillamente voy a cortar corto el hilo negro voy a dejar un trocito y lo corto y lo tiro para que no se me escape así de esta forma vamos a empezar la vuelta número 13 y en la vuelta número 13 vamos a pinchar justo ahí donde hicimos el punto pasado sacamos el rojo hacemos una cadena y este sería el primer punto de la vuelta número 13 y vamos a pasar esperen que agarre el hilo del marcador entonces pinchamos ahí aquí voy a colocar el marcador en este punto vamos a hacer una cadena como te decía antes hacemos una cadena que va a representar el primer punto de la vuelta número 13 así de esta forma siempre el hilo negro lo vas a tirar hacia el otro lado para que te quede parejo bien en la vuelta número 13 lo que vamos a hacer es vamos a comenzar con un aumento o sea donde hicimos la cadena para representar el primer punto vamos a hacer ahí un punto bajo y aquí nos queda el primer aumento ahora vamos a hacer un aumento ahora vamos a hacer en el punto que sigue un punto bajo y en el que sigue un aumento 1, 2 puntos en el mismo punto anterior en el que sigue un punto bajo en el que sigue un aumento esa va a ser toda la secuencia de la vuelta número 13 un aumento, un punto bajo un aumento, un punto bajo vas a tener que hacer durante toda la vuelta 18 aumentos en total esto te va a dar 54 puntos al final de la vuelta número 13 al final de la vuelta número 13 voy a quitar el marcador una vez que hice el último punto quito el marcador que está por acá ahí lo vamos a quitar y en la vuelta número que sigue que sería la vuelta número 14 vamos a hacer ahí un punto deslizado o pasado ahí vamos a deslizar y vamos a cerrar la vuelta lo que estamos tejiendo para que te des una idea son los aumentos para que quede formada la copa de nuestro sombrero ahora vamos a pasar el marcador en este punto que sería el primero y en las siguientes vueltas ven que ya toma forma tu sombrero en el resto de las vueltas que nos quedarían la vuelta número 14, 15, 16 y 17 vamos a hacer solo un punto bajo en cada punto anterior vamos a tejer sin aumentos para que se vaya formando nuestra copa del ala del sombrero entonces vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto anterior durante la vuelta número 14, 15, 16 y 17 vamos a hacer durante esas vueltas 54 puntos bajos gracias vamos a empezar